De nuevo o un día más estamos con otra madre, otra mujer que nos trae su experiencia de parto en esta celebración de la Semana Internacional del Parto Respetado. Hoy tenemos a Laura Tarrazón que, bueno, tiene dos experiencias de partos preciosos, pero le he pedido que solo nos cuente uno por el tiempo, para que no se haga muy larga. Y también porque nos está confiando su tiempo en la pausa que tiene para comer. Estamos robando su tiempo de descanso. Y no sé si es que estés aquí. Agradecida, muy agradecida. Y casi, casi que ya me voy a callar yo y te dejo que hables y que nos cuentes cómo fue tu experiencia, para que pueda inspirar a otras mujeres o para que les pueda ayudar. De acuerdo. Adelante. Pues, como bien has dicho, he tenido dos experiencias de parto fantásticas. Pero voy a explicar mi primera experiencia, que fue la primera y mi primera maravillosa experiencia. que nació Ágata, mi primera niña, que ahora tiene tres años. Yo ya iba así un poco informada, ya había hecho una preparación al parto natural. Entonces, al principio no tenía ni idea, pero ya una vez hice el parto natural y todo, pues ya empecé a saber lo que era el parir, que era el momento de la mujer, que no paríamos nosotras, no nos hacían parir. Entonces, mi experiencia fue fantástica, yo me puse de parto un jueves, empecé con pródromos. Entonces, no sabía bien bien la experiencia que era, si estabas, si no estabas y qué. Entonces, tenía una amiga que me dijo, una amiga matrona, y me dijo, pásate por el hospital, que te miren porque llevas 24 horas, que te miren a ver qué tal. Entonces, me pasé por el hospital y me dijeron que sí, que ya empezaba la cosa, pero que aún había borrado el cuello del útero y estaba de un par de centímetros, pero la cosa aún no estaba. Entonces, decidimos irnos para casa y cuando fuimos para casa, en el coche, rompí aguas. Entonces, tengo que decir que yo estaba muy cansada y pensé, yo quiero descansar. Son las dos de la madrugada, yo creo que la cosa irá bien, yo confié y preferí ir al hospital para poder dormir, ya que mi casa, el trayecto sería muy largo entre ir y volver, y fuimos al hospital. Entonces, tuve la suerte de poder descansar dos horitas, hasta que la cosa empezó otra vez así a tope. Entonces, ya cuando empezó la cosa más seria, que mi marido ya me hacía los masajitos en la espalda y todo, ya dije, la cosa va de verdad, cuando ya noté que tenía ganas de hacer caca, ya dije, aquí la cosa va avanzada. Entonces, me llevaron a una salita y fue cuando me hicieron la primera exploración. La verdad que una matrona que era un amor. Y me miró, me dijo, bueno, ahora ya estás de seis largos. Lo llevas bien, porque me vio tranquila. Y me preguntó que si quería un parto natural. Le dije que sí, que quería un parto natural. Entonces, me ofreció ir a la sala, donde son los partos naturales, y que tenían una bañera. En estos momentos no se podía parir en la bañera, pero se podía hacer toda la dilatación. Entonces, fuimos allí a la salita y me llenaron la bañera muy rápido, porque además se llena y se vacía muy rápido. Y nada, me pusieron unas correas, bueno, un monitor, pero es un monitor que te puedes bañar, te puedes, bueno, te puedes mover, que no son estos que te tienes allí anclada. Entonces, tengo que decir que fue un parto como muy íntimo, porque era una habitación con muy poca luz, estaba súper bien en el agua, no me entraba nadie a la habitación. Bueno, la habitación es que, bueno, sí, era como si estuviéramos en un hotel, porque era fantástico. Y nada, y estuve allí en el agua, muy tranquilita, con mis contracciones, entre contracción y contracción me quedaba dormida, mi marido me aguantaba la cabeza. Y entraron un par de veces una comadrona, yo en todo momento solo vi a una comadrona, que me preguntó si quería beber algo, y me trajo un zumito, porque me dijo que sí me apetecía, que hacía muchas horas que no comía nada, que se me quería hidratar. Entonces me dio un zumito, y en todo el proceso de dilatación me entró una vez a ver cómo hacerme un tacto, a ver cómo estaba dilatando. Fue la verdad que muy cuidadosa, miró, todo bien, tú te encuentras bien, sí, sí. Y es que estuvimos solos. Y estuvimos, la verdad que fue un parto muy, muy, muy bonito, muy tranquilo. Y ya hubo un momento que dije, esto parece que ya está. Entonces ya fueron cuando me empezaron a entrar ganas de empujar, y ya unas ganas de hacer caca máximas. Y le dije a mi marido, avisa ya, porque si no voy a parir aquí en el agua. Y ya nos habían comentado que dentro del agua no hacían partos en el agua, era para la dilatación. Entonces fui a avisar a la comadrona, vinieron dos comadronas, me vaciaron la bañera, y nada, pues empecé a empujar. Estuve, no llegaron ni a diez minutos de empujos y todo. La verdad que no recuerdo bien, porque el espacio de tiempo, para mí, yo creo que no, en ese momento no lo controlé, pero mi marido al ver me dijo que fue súper rápido. Y cuando estaba, porque parí dentro de la bañera, pues está el cuerpo como un poco subida, y las piernas aguantadas a cada lado de la bañera. Entonces ya fue cuando empecé a notar lo que es el anillo de fuego, noté un ardor, un... Y fue cuando empecé a notar que me iba a partir en dos. Pero como algo positivo, pensé, si esto es tan potente, es que ya estoy a punto, o sea, es que ya va a salir. O sea, fue algo como un... ¡Ya está! ¡Ya estás aquí! Y fueron eso, los últimos pujos, y salió Agatha. En todo momento, mi marido estaba a mi lado, conmigo, cogiéndome, y mirando, porque quería hacer las dos cosas a la vez, quería estar mucho por mí, pero a la vez no se lo quería perder. Y las dos matronas, había una un poquito más alejada, y la otra como recibiendo, pero sin tocar al bebé, porque la verdad que no tocaron ni nada. Estuvieron mirando que todo estuviera bien, que no sufriera mi periné, estuvieron mirando. Y eso sí, cuando ya, en el último expulsivo, recogieron a Agatha, porque yo tal como estaba puesta, no la podía coger, y la recogieron, y enseguida me la dieron y la cogí, y fue mágico, fue impresionante. Fue la verdad que una pasada, una pasada. Fue algo muy, muy bonito. Y entonces dejamos que él, que dejara de latir el cordón, y mi marido lo cortó. Estaba un poco que no sabía si cortarlo él, porque era como separarnos a mí y a Agatha, pero al final se animó y cortó él el cordón. Y fue eso, al cabo de todos estos minutos, que le di a Agatha, a mi marido, y me ayudaron a levantarme, porque yo estaba tirada allí en la bañera, me ayudaron a levantarme, me ayudaron a estirarme en la camilla, y nada, sí que me habían puesto una vía, y durante el parto yo me la arranqué. Entonces, no, bueno, no sé ni cómo, pero me la arranqué. Entonces, lo que hacen por protocolo, de ponerme la oxitocina, como ya no tenía vía, y la verdad que no me pusieron nada, se esperaron a que expulsara la placenta, y la expulsé, muy rápido, porque además Agatha enseguida se cogió el pecho, y fue precioso. Fue muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Te quiero preguntar algo? Sí, lo que quieras. Me ha llamado la atención que cuando has dicho, y entonces sentí el anillo del fuego que pasa por dentro, y esa sensación de que me iba a partir en dos, pero para mí estuvo bien, porque yo dije, ese momento es que ya está muy cerca, ya está muy cerca. Sí, o sea, tú conocías ya de antes estas sensaciones, te las habían contado, explicado, porque en mi vida no. No, sí que me habían contado algo, pero la verdad que lo que sabía, lo que me habían contado, pero lo recibí como muy positivo, porque pensé, es que ahora sí, va a salir, porque es que esta sensación es brutal, es brutal, era como si me lo fuera a partir, pero lo viví muy positivo. Sí que sabía del tema, sí que me habían contado, pero claro, hasta que no lo vives tampoco, no sabes cómo es la experiencia. Pero lo viví muy, muy positivo, porque pensé, de aquí no va más, o sea, es que ya está, es que ya va a salir, ya está, eso es que ya está, Agatha. Genial, pues Laura, muchísimas gracias por tu historia, por tu testimonio. Seguro que si lo escucha alguna mamá primeriza, que aún no ha dado a luz, pues mira, aporta un montón, porque has hablado mucho sobre las emociones físicas que se tienen, que muchas veces si no las conoces de antes, se pueden asustar, o puedes pensar que, oh, ya no puedo más, no, esto va a ir a más, y no podría, y justo, y no eres la única que lo describe así, precisamente esta mañana he entrevistado a Federica más, y contaba lo mismo, que sentí que me iba a partir en dos, y justo ahí ya dije, wow, pero qué fuerza tengo, qué cosa más increíble, y creo que eso me ha ayudado a otras mujeres, ¿no? Esta historia puede ayudar a otras mujeres a que cuando ellas estén en ese momento, en esa sensación física, que sepan que ya están cerca. Tengo que decir que hubo un momentito, antes de pasar a la bañera y todo, que sentí eso, como cada vez más intensas las contracciones, y hubo un momento de flaqueza por mi parte, que le dije a mi marido, creo que voy a pedirle epidural, y él me apoyó, me dijo, si tú la necesitas, pídela, o sea, lo que tú necesites, pero fue ese momento de incerteza, de estoy aquí en la habitación, no sé, y en cuanto me bajaron, estuve en la salita, ya decidimos el nombre de mi pequeña, porque aún no lo habíamos decidido hasta ese momento, entre contracción y contracción, fue como un darme fuerzas, el saber su nombre, el estar ya, ver que ya iba, y dije, no, no, yo no quiero epidural, no quiero nada, quiero un parto natural, y sé que puedo, pero sé que muchas mujeres también hay un momento que están como que no saben si podrán o no podrán, y yo creo que tenemos mucha voluntad, y cada una hará lo que necesite, pero, pero bueno. Uy, ahora. Digo que el poder se pone, ¿no? Como si no se habría acabado la humanidad sin ella. Y no pasa nada si te la pones. No pasa nada. No eres menos madre si te has puesto la epidural, o si has tenido una cesárea, o sea, no es lo que te hace ser madre. Sí, va. Pero una de las mujeres que han tenido un parto natural, incluso habiendo sido muy dolorosa, que se sienten como un gran poder, ¿no? Como, wow, si puedo con esto, puedo con esto. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo por tu historia, gracias por compartirla, te dejamos ya que te vayas a descansar un poquito antes de ir a trabajar. Lo que le pediría a las personas que vean este vídeo es que se compartan con mujeres, a la serie que se puede compartir esta historia, este testimonio. También que se suscriban al canal, que le den un like, un dedito arriba, para que esto llegue a cada vez más gente. Queremos dar diferentes visiones de partos. Esta en concreto es muy bonita. En el sentido de que, bueno, tal como lo cuenta Laura, pues parece que es fácil, con esa sonrisa, con esa ilusión, ¿no?, de recibir a su bebé. Y son preciosas. Muchas gracias, Laura. A ti, muchas gracias. Chao, un beso. Adiós. Adiós.